Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Quiero compartir con ustedes una reunión que hubo continental, ministros de agricultura de múltiples países de las Américas, se reunieron de forma virtual para básicamente hablar sobre la fiebre porcina. Se declaró de interés global, una amenaza global tenemos con la fiebre porcina en estos trabajos. Básicamente los ministros de 34 países de las Américas resolutaron que iban a apoyar a la República Dominicana para enfrentar la fiebre porcina. Yo debo decir que esta semana Uchi Lora formulaba un tema que a mí me pareció relevante, que fue una situación denunciada por un productor, de que el gobierno está pagando la carne de cerdo, o sea los cerdos cuando los sacrifica, el gobierno los paga. Pero eso encontramos oposición, tener cerdos, sus animales, para la gente no es solo una cuestión de dame un dinero, hay una relación casi afectiva, hay unos planes, y había campesinos, yo vi que decían, ¿por qué se llevan los cerdos buenos y que se llevan los enfermos? El problema es que si entró en contacto hay que determinar, la manera de determinar la fiebre porcina es así. Y sería bueno explicarle eso a la gente, ¿no? Pero se han pagado millones, a cada rato dicen, bueno, le pagamos, y dicen que se paga con el precio del mercado. Pero ¿qué le dijeron a Uchi Lora, a uno de los productores? Una identidad reservada, porque este dato es importante, y es que habían personas que estaban a cargo de los pagos, que se estaban aprovechando, y le decían a un productor, usted tiene 50 cerdos, bueno, vamos a poner que usted tiene 90, le vamos a poner a pagar 40 de más, pero 30 son míos. Oíganme eso, ya un negocio, 30 son míos. Y es una persona con credibilidad. Entonces se hizo la denuncia, que el gobierno, entiendo, debe atender, en el sentido de que hay que evitar esas mafias es increíble, en cualquier tipo de actividad hay que estar pendiente, porque de una vez hay alguien que inventa el truco para ganar en eso, entonces no. Y las asociaciones campesinas, los campesinos y demás, la gente organizada, puede contribuir con que eso no pase. Qué bueno que se hizo la denuncia, y ojalá esto se resuelva y esto se vea. Pero ya ustedes saben, o sea, hay cualquier cosa que se invente, inmediatamente, alguien cuadra en su mente cómo llevarse el dinero, el dinero de todos. Increíble. ¿Qué es una buena cosa? Que se le pague, que se le pague los precios del mercado. Y evidentemente, incluso están hablando de entrar una nueva raza, buscar la manera más resistente con respecto al cerdo, el Estado dominicano, porque eso debe ser planificado. Se consideró que la peste porcina es una amenaza para el continente. Y recordar, porque aquí hemos tenido especialistas del tema, que lo que hay es que como siempre, en la carne de cerdo, cocinarla bien, y la gente aquí cocina su carne de cerdo bien. Ahí sí no vale eso, de que de tres cuartos, que usan la carne de res, que de hecho, una vez entrevisté a un director de ganadería, que dijo que nunca en su vida comía carne de tres cuartos y demás, porque aquí tenemos problemas en algunas zonas ganaderas, con ciertas enfermedades. Entonces, lo mejor es cocinarla bien. Pero en el cerdo, que no hay problema, porque esta es una enfermedad que ataca solo a los animales, a los cerdos, y usted tiene que cocinar su carne, pero no es razón para dejar de consumirla. Pero ya ustedes saben, quería contarles de ese truco, y de esta reunión, que lo que ha hecho es que América Latina, a una, se une y dice, bueno, vamos a apoyar a Dominicana, porque esto pone en riesgo a todas las Américas, incluso hay comunicación con Haití, porque ahí está el área fronteriza. No sabemos si la enfermedad ha entrado a Haití todavía, que eso es importante. Señor director, le compartí un enlace que nos lleva a una página, E-Ticket. Ese enlace, ustedes ponen E-Ticket, y ustedes van a ver, de una vez aparece, lo lleva directamente a la página donde la gente tiene que hacer su declaración, llenar tres formularios. Recuerden, cuando usted salía de República Dominicana, y cuando entra, usted tiene que llenar unos formularios, que son básicamente declaración aduanal, lo que usted trae y todo, eso ahora hay que hacerlo por internet. Y el que no lo lleve hecho, el que no lo tenga lleno a nivel digital, que le dan un código, no aborda. Y hay cantidad de gente que se ha quedado en las últimas horas, porque no logró hacerlo. Me llama mucho la atención saber, que en el Aeropuerto Internacional de las Américas, hay problemas para ofrecer acceso a internet, de forma gratuita, que deberían resolverlo, porque mira, aquí tenemos internet gratis en algunas avenidas de la capital. Entonces, ¿por qué no tenerlo ahí? O sea, ya en las oficinas, eso es de interés público. De hecho, cuando uno viaja, y casi en todos los aeropuertos del mundo, cuando tú llegas, lo primero que tú haces es que te desmonta, porque no vas necesariamente con el teléfono habilitado, te conectas a la red del aeropuerto, y llamas un taxi, eso pasa en todas partes. Entonces, a mí la verdad que me llamó mucho la atención. Miren ahí, el ticket electrónico, háganlo y eviten problemas, vamos a regar la voz. Ojalá las agencias donde se compran los boletos, las líneas aéreas, el gobierno coordine, porque todo el que compra un boleto se le dice eso. Porque tú tienes que comprarlo en una agencia, en una línea aérea o en una agencia. Al final, es así. Entonces, así como le dicen, mire, usted tiene que tener un pasaporte, o usted tiene que tener la vacuna del COVID-19, o tiene que tener la certificación del COVID, que se le exija que eso vaya listo, para que evitemos problemas. Busquen ayuda a lo que nos sepan. Así terminamos la jornada del día de hoy, muy honrada de la atención que ustedes nos prestan. Mañana es otro día, tengo varias conversaciones, incluso una entrevista que tengo directamente desde Venezuela. Así que mañana nos encontramos aquí, cuando sean las 11 de la mañana hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!